El camino a una vida maravillosa, la prosperidad intoxicada. Durante todo el mes de agosto del 2014 yo estuve enfocándome en la prosperidad y las formas en las cuales nosotros podemos obtener nuestros deseos para una próspera salud, riqueza y éxito. En este mensaje final sobre la prosperidad, yo estoy presentando ideas de algunos de los maestros de los principios espirituales. Todos esos maestros de principios espirituales vinieron antes que el libro El Secreto hiciera su aparición en la cultura popular. Esos fueron maestros que estuvieron contra el pensamiento de la masa y crearon realizaciones del nuevo pensamiento, entre comillas, de los significados de la antigua sabiduría y de los maestros de la sabiduría antigua. En el interior de las palabras de cada maestro hay una forma para traer nueva vitalidad y energía a nuestro trabajo espiritual. Quizás alguna palabra, alguna frase o alguna sentencia iluminará el camino para que cada uno de ustedes realice la vida abundante que desean experimentar. Del doctor Frederick Bales, ministro, autor, maestro, sanador, supongamos que el problema es uno de provisión, dinero por ejemplo. La persona tiene una falsa creencia del rigor. Nosotros no tratamos para que el dinero vierta en la vida de esta persona, aun cuando eso es lo que él quiere y nosotros queremos que él lo tenga. En el sermón de la montaña Jesús estaba enfrentando profundas creencias adyacentes. Cuando él llegó al tema del abastecimiento o provisión, él admitió que el deseo de la gente por alimento y vestimenta era legítimo, pero él trató de enseñarles que si buscaban al donante, los dones fluirían de manera natural. El reino de Dios, tan frecuente mencionado por Jesús y por los antiguos videntes, es la conciencia de la unidad con Dios y el hombre, y Dios virtiendo en el hombre toda su abundancia. El reino se busca liberándose de los puntos de vista de la masa, constantemente elevando nuestro pensamiento a su más alto nivel y viendo a Dios como recio a conceder nuestros deseos, pero en lugar siempre buscando expresar una vida más abundante a través de nosotros. Veamos la maestría de Eric Butherworth en pos de una palabra de sabiduría dentro de su libro The Universe is Calling. Permítanme repetir, ustedes no oran a Dios sino desde una conciencia de Dios. Piensen acerca de esto, entren en vuestra conciencia. Por tanto, cuando ustedes tienen algo por qué orar, antes que empiecen a elevar la mirada y a buscar, hagan una pausa por un momento y recuerden, primero obtengan la conciencia de unidad como un poderoso potencial de la vida, de la sustancia y de la inteligencia dentro de ustedes mismos. Entonces, se ponen emocionadamente a orar desde esa conciencia. Ustedes pueden haber pensado que estaban sólo orando cuando dijeron, ahora voy a comenzar a orar, no importa cómo lo llamen, vuestro pensamiento concerniente a cualquier asunto es una oración de tratamiento. Del libro de Catherine Fonder, How to Live a Prosperous Life. Atrévanse a ser definidos acerca de la prosperidad, si ustedes quieren que la prosperidad sea definida en manifestarse para ustedes. Con frecuencia la gente duda a escribir y pensar acerca de lo que ellos realmente desean. Ellos no realizan que la mente es enlace de conexión entre el hombre y la riqueza, pero sustancia amorfa del universo. Si ustedes nunca piensan en forma definida acerca de los resultados prósperos que ustedes desean, ningún contacto mental se logra con la rica sustancia del universo. Ustedes deben navegar en una corriente de limitación e insatisfacción. Cuando ustedes escriben sus deseos para el día, la semana o el mes, pongan en la lista lo que realmente quieren, no lo que ustedes piensen que deberían tener, no lo que alguien más piensa que ustedes deberían tener. Vuestros deseos profundamente fijos son los buenos llamados de Dios a las puertas de vuestra mente. Más aún, escriban las fechas en las cuales ustedes desean que su bien sea manifestado, que su bien deseado se cumpla. Estarán sorprendidos de cómo la sustancia del cielo y la tierra se dará prisa para cumplir cuando ustedes le dan deseos definidos y fechas en las cuales trabajar buenos resultados. El Dr. Charles Barker, Money is God in Action, escribe, Debemos estar dispuestos a vivir en un estado de flujo financiero. Debemos estar dispuestos a vivir en un estado de flexibilidad financiera y alcanzarla sin miedo. Si podemos hacer eso, tendremos más dinero. Nosotros necesitamos recordarnos con frecuencia que debemos ser flexibles en las cuestiones de dinero. Cuando el barómetro de nuestra cuenta de banco baja, es meramente un indicativo que nuevamente subirá si permanecemos abiertos a la idea del dinero. Ustedes deben venderse sobre la idea del dinero como una idea espiritual hasta que se convierta en patrón subconsciente automático dentro de ustedes. Encontrarán que la gente que tiene la mayor libertad en el dinero son gente que ya no tiene más que pensar acerca del dinero. Ellos han llegado a una convicción subconsciente de que ellos siempre tendrán dinero. Y ellos siempre tienen dinero, porque están subjetivamente convencidos de ese hecho. El Dr. Joseph Murphy escribió, La ley de su mente es la ley misma de creer. Lo que creemos nos hace quienes somos. William James observó que cualquier cosa que la gente espere ser verdad, así será, independientemente de si el objeto de su creencia existe o no de hecho. En Occidente nosotros hemos hecho de la verdad nuestro mayor valor. Esta motivación, aunque importante, es débil comparada al verdadero poder de la creencia en dar forma a nuestras vidas. Cualquier cosa que ustedes le den al subconsciente, falso o verdadero, bueno o malo, se registrará como un hecho. Del místico Ernest Holmes Hace siglos atrás, el salmista obtuvo una inspiración divina y comenzó a pensar acerca de Dios como el buen pastor. Cuando lo hizo, una gran ola de paz fluyó a través de todo su ser, un sentimiento de confianza, y su alma comenzó a cantar dentro de sí. De todos los escritos inspirados de los tiempos, ninguno es más hermoso que el Salmo 23. Ninguno está más lleno con quieta satisfacción y completa seguridad, ninguno más repleto con el consuelo y la consolación del pensamiento de que nosotros no estamos solos para hacer nuestro mejor camino a través de la vida, aquí o en el más allá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ernest Holmes escribe aún más, Tú prepararás la mesa ante mí en presencia de mis enemigos. La mesa del Señor está para siempre preparada, y en ella están los dones de la vida, incluyendo salud, felicidad, alegría y éxito en el vivir. El bien puede hallarse en todas partes si lo buscamos. La abundancia puede brotar del querer, la paz de la confusión y la alegría de la infelicidad, aquí mismo donde estamos. La mesa de Dios está eternamente preparada, pero si estamos muy ocupados para venir y comer, entonces no podemos esperar tomar parte de la recompensa divina. Del libro clásico de Wallace D. Wattles, 1910, The Science of Getting Rich Fórmese una clara concepción de lo que usted busca alcanzar, pero no deje que lo que usted busca lograr interfiera con hacer perfectamente lo que usted tiene que hacer ahora. Su concepto de lo que usted quiere es una guía para sus energías y la inspiración para hacer que usted las aplique al máximo de su trabajo presente. Supongamos que usted desea tener una tienda por departamento y tiene solamente el suficiente capital para un estanquillo de maníes o cacahuates. No trate de lanzar una tienda por departamentos hoy con el capital para un puesto de maníes, pero abra su puesto de maníes con la plena fe y confianza de que usted podrá desarrollarlo hacia una tienda por departamentos. Vea el estanquillo de cacahuates meramente como el inicio de la tienda y hágalo crecer. Usted puede. El gran filósofo Ralph Waldo Emerson dijo, Usted es porque Dios es. Usted vive porque Dios vive. Porque Dios vive dentro de usted. Y del maravilloso inspirador Reverendo Icke, Usted puede hacer maravillas con su mente. Hay una cosa importante que usted debe hacer. Usted debe decir qué quiere. Eso es lo primero. Decida qué quiere. Usted debe decidir qué quiere hacer. Decida lo que usted quiere tener. Usted puede hacer maravillas con su mente, pero primero debe decidir qué es lo que quiere. Cuando usted decide qué quiere, el poder de su mente avanza adelante para trabajar para usted. Sorprendente. ¿Se da cuenta? Cuando usted decide qué quiere, ocurre siempre algo. Porque la idea de aquello que usted hizo en su mente es la palabra que sale de su boca. Isaías 55.11 Todas sus obstrucciones son autoinventadas. Todas sus obstrucciones son autofabricadas. Todas sus barreras son autoconstruidas. Gracias a Dios, ellas pueden ser autodestruidas. Por medio del poder mental, usted es su propio demonio. Usted es su propio Dios. Usted es el único que se da a usted mismo y usted es el único que se guía. Ni el presidente ni el gobernador pueden quitarle a usted nada. Hagamos un alto aquí porque todo esto debe dejarlo atónito. Usted debe detenerse y pensar por un momento aquí. La única razón que usted no puede tener el bien que desea es la razón que usted mismo inventó. Usted dijo, sí, yo quiero una casa nueva, pero, ese es su propio pero, lo que está en su camino. Pero, permítame hacer esta última frase, y yo quiero que usted la escriba en su corazón como a sí mismo en sus notas. No hay nada concebido por la mente que no se pueda hacer. La clave de la automaestría de la prosperidad puede ser hallada en las palabras de la mente maestra, Jesús. Esta es una declaración de conciencia que ninguno de nosotros puede evitar. Puede parecer duro, pero, en verdad, nos está diciendo cómo evitar permanentemente la pérdida y la escasez. Y así sea, mantenga en la fe. Reverendo Henry B.